Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera mucha gente al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. El Camp Nou es uno de los lugares más conocidos en Europa y en todo el mundo del fútbol. De pie, señores, con ustedes el himno nacional de Paraguay. Bueno, eso fue impresionante. Seguro que el próximo también lo será. ¡Gracias! 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 Carrillo Juega una pelota larga hacia delante Moreira Pase largo buscando a los de arriba Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión Abren el juego con ese pase largo Le faltó un poquito de precisión, pero la intención fue muy buena Ok, no fue el mejor de los pases, pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio Carrillo Tapia Trauco Trauco, revienta el balón Moreira Bien por los defensores, se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio Ni para girar, ni para ponerse en posición de tiro La aguantará Aparam, vuelve a ganarla Coruso Carrillo Coruso Balón largo hacia los delanteros Moreira Pelotazo largo a dividir Trauco Cueva Trauco Tapia Abram Tapia Aparam Aparam Tira un pase largo Tira un pase largo Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota La abre al sector izquierdo Buen pase Peque Pelotazo largo Por que no tocan por abajo digo yo Carrillo Coruso Tapia Pelotazo largo ¡Cómez! Estaba bien ubicado para cortar el pase. Alonso. Tira un pase largo hacia adelante. Intercepta justo Sabarón y corta un buen avance del equipo rival. Abram. Tapia. Manda la pelota hacia adelante. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Se la saca de encima. ¡Cómez! Busca a los delanteros con un pelotazo. ¡Chotun! ¡Demasiado tranquilo el partido por ahora! ¡Trauco! ¡Querrero espera recibir la pelota para picar! ¡Demasiado! 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 Un pase fuerte hacia adelante. Corta el balón y frena el avance. Estaba muy bien ubicado. Tapia. La saca fuerte hacia arriba. Sin compromisos, la revienta Buen corte, recupera la posesión en su campo El que la recibe es Carrillo ¡Mueva! Es un pase que rompe la defensa Le va a pegar Pelotazo largo, ¿por qué no tocan por abajo, digo yo? Abram Tapia El gol se hace desear, esto sigue 0-0 Moreira se la saca de encima Abre el juego y lateraliza el ataque La saca justo, buen rechazo Pelotazo largo a dividir Trauco Cueva Trauco Pelotazo hacia adelante Adelanta bien el balón Así la va sacando fuerte hacia adelante ¡Qué buena pelota le pusieron! Bien por los defensores Se le fueron encima rápidamente Y no le dieron espacio Ni para girar Ni para ponerse en posición de tiro La tira hacia adelante Forzaron Saki desde arriba Se reanuda el juego desde el lateral Cambia Y la manda al centro Sin compromisos La revienta Alonso La saca fuerte hacia arriba Coruso Pelotazo hacia adelante Siguió atenta la jugada La cortó a tiempo Bien por él Pelotazo largo ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo Carrillo Tapia Tapia Revienta el balón Pelotazo largo y frontal Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Ahí saca el lateral Se la saca de encima Paraguay Recupera la pelota Y busca adelantarse Trauco Marca muy firme Y le roba el balón Gran pase a través de la defensa Intenta un pase al vacío Pelotazo largo a dividir Trauco Tapia Flores Flores La administra Guerrero Gómez Lucha para no perderla Sin compromisos La revienta Saca el pelotazo largo No Así no No llega Destino Trauco Se la saca de encima Está atento Y rechaza la pelota Pelotazo largo a dividir Fueba Fueba Trauco Flores Tapia Tapia Guerrero Guerrero es un jugador Prácticamente inofensivo Siempre y cuando Lo mantengas de espaldas Al arco Estuvo muy sólida la defensa Chotun La saca fuerte hacia arriba La saca fuerte hacia arriba Se están equivocando en algo tan básico como el pase al compañero Así es muy difícil armar una jugada La juega hacia la banda Largo y a despacio No fue falta ahí Sí señor Será tiro libre Espaldito Aspaldito 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 La verdad se ve decepcionado Situaciones como esta pueden ser intimidantes Inclusive desde esa distancia Abraham Chotun Le pega fuerte hacia adelante Corta el avance en su campo y recupera bien la pelotita Esto sigue empatado sin goles Abraham revienta el balón Chotun la juega en largo Rechaza la pelota, bien defendido Tapia Chotun Tapia Chotun Tapia Chotun Coruso Tapia La carita del compañero lo dice todo Bien por los defensores Se le fueron encima rápidamente y no le dieron espacio Ni para girar, ni para ponerse en posición de tiro Mueva Recupera la pelota Guerrero 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 Tapia Chotun 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 Flores Chotun Flores Tapia Chotun Flores Tapia Chotun Tapia Carrillo Carrillo Ahí va el disparo Una tajada soberbia Una fácil reaccionar ante un remate tan violento Epa Justito intercepta y corta ese avance Trauco Así la va sacando fuerte hacia adelante Alonso Alonso La juega larga Esto es saque de banda Abre la defensa con un paso entre niñas Tira al centro El árbitro toca el silbato Anunciando el fin de la primera mitad Los primeros 45 minutos terminan sin goles Pero el partido estuvo lejos de aburrir Hubo situaciones de gol y momentos de muy buen fútbol Parece que se estaban guardando lo mejor para el final El equipo aceleró durante los últimos minutos Y estuvo cerca de irse al descanso ganando Se podría decir que al rival lo salvó la campana Después de 45 minutos todo se mantiene tranquilo 0 a 0 Comienza el segundo tiempo Perú ha jugado mucho mejor que su rival Durante los primeros 45 minutos Y si bien todavía no lo puede plasmar en el marcador Si sigue jugando con la misma intensidad En esta segunda parte No me quedan dudas de que lo va a conseguir Tapia Abre muy bien la defensa con este pase Pelotazo largo y al espacio Alonso Alonso la saca lejos del área Flores El que la recibe es Carrillo Atención que ya le pegó Estuvieron en nada de mentir el gol Y al final fue un buen remate Si convertía estaríamos hablando de un golazo Moreira Pelotazo largo ¿Por qué no tocan por abajo? Digo yo Chotún Cueva Están manejando bien la pelota Aunque sin llegar por ahora Abram Flores Tapia La tira lejos de su campo Trauco Chotún Coroso Flores Coroso Falta nítida Infracción No nos sorprende la decisión del árbitro Está bien amonestado Le da directo Se la saca de encima El fastidio que debe tener el técnico Son demasiado predecibles Coroso Tapia Coroso La impulsa Buscándolos de arriba La recupera rápido Así es como se tiene que hacer Cueva Flores Flores Guerrero Pita el árbitro Falta clara Tiro libre Guerrero Guerrero Esa es la acción de la cabeza No nos sorprende la cabeza No nos sorprende la cabeza Trauco, Chotun, Tapia, Flores, centro al medio, Trauco la saca corta, Perú tiene una opción más con este nuevo tiro de esquina. ¡Ahí está el cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡La tocó justo! Consiguen abrir el partido con ese gol extraordinario. Ha sido un excelente tiro de esquina y qué gran cabezazo. ¡Qué bien llega esa pelota y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria! ¡Se pone de nuevo en juego el varón! ¡Está 1 a 0! No sé qué fue lo que les dijo el técnico en el vestuario, pero sin duda funcionó. Están 1 a 0. Pelotazo largo a dividir. Saca la pelota y aleja el peligro. ¡Uy, qué magnífico! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! ¡Abram! ¡Chotun! Dejaron claritas sus intenciones con este gol de Camarín. Vamos a ver cómo responde ahora el equipo rival. ¡Qué ruido! ¡Viene con pelota dominada y la pica! ¡Quieren hacer daño por los laterales! ¡Quizo irse solito, pero lo cortaron bien! ¡Fue bueno el intento! La pelota nunca le quedó tan clara como para sacar el remate. Había demasiadas piernas, demasiado forcejeo. Se ensució demasiado esa jugada. No pudo ser. ¡Pase atrás al arquero! Sin compromisos, ¡la revienta! Recupera justo la pelota. ¡Era bueno el ataque! ¡Abram! Y chocan de nuevo contra la defensa. Guerrero es un jugador prácticamente inofensivo siempre y cuando lo mantengas de espaldas al arco. Estuvo muy sólida la defensa. Tapia. La saca fuerte hacia arriba. Allí está. Recupera la posesión del varón en su propio campo. La juega profunda. ¡Ah! ¡Qué lindo lo que hizo! ¡Asegura hacia atrás! ¡Impresionante disparo! Es un jugador que no necesita permiso para batear al arco. Porque le dan un poquito de espacio. Le pega. ¡Chotun! ¡Chotun! Revienta el balón. ¡No! ¡Hasta ahí llegó no más! ¡Pierden la pelota! Alonso la tira hacia adelante. Tapia. Por el momento, ese gol en el comienzo del segundo tiempo es la única diferencia entre los dos equipos. Uno a cero el marcador. Flores. Chotun. Tapia. Flores. Trauco. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. El técnico ha decidido poner un jugador rápido con la pelota. Quizás para romper la defensa por los costados o para aprovechar algún contragolpe. La tira larga evitando el mediocampo. Sin compromisos, la revienta. ¡Fueba! Hubo un poco de indecisión en ese ataque y la terminaron perdiendo. No pueden llegar al área rival. Pelotazo largo a dividir. Gran corte. Intercepta y gana el balón. Chotun. Carrillo. La saca fuerte hacia arriba. Es un pase que rompe la defensa. Revienta el balón fuera de la zona de peligro. Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo, digo yo? Alonso. Gómez. Pelotazo largo. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Tapia. Coruso. Carrillo. Carrillo. Balón por el sector derecho. Bien jugado. Se la saca de encima. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Trata de alejar el peligro con el despeje. Paraguay está haciendo lo que tiene que hacer. Y sí, si quieren empatar lo van a tener que arriesgar de más. No, es el único camino. Tapia. Chotun. Trauco. Tapia. Tira un pase largo hacia adelante. Moreira. Sin compromisos. La revienta. Traba presiona y recupera el balón. Administra Guerrero. Guerrero. La juega larga. A ver si llega. La pelota salió. Y el saque lateral. Flores. La juega hacia atrás. Chotun. Chotun. Busca atacar por el lateral. Vete un centro. Alguien. Aleja el peligro por ahora. Pelotazo largo. ¿Por qué lo tocan por abajo, digo yo? Pelotazo largo a dividir. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. Allí está quedándose con ese balón. Tapia. La saca fuerte hacia arriba. Carrillo. Carrillo. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tientas en arriesgar con una de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Tapia. Le pega fuerte hacia adelante. Palón largo hacia los delanteros. Flores. Eso me pareció falta. Sí, señor. En fracción. Está mostrando mucho coraje para buscar otro gol y ampliar la ventaja. Pero en estas circunstancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la pelota. Abre el juego y lateraliza el ataque. El centro va directo, el segundo palo. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Administra Guerrero. Tapia. Tira un pelotazo largo. Atura el avance y recupera la pelota. Impecable. Moreira. Lindo. Pase alto hacia la banda. Recupera la pelota. La aguantará. A estas alturas del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que ponerlos a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de quemar las naves. Se la saca de encima. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. No hay nada que protestar. Correcto me parece. No hay nada que protestar. Aplaudo que sigan atacando con el mismo ímpetu que en los primeros minutos. Pero cederle la pelota al rival es una invitación a que te quiten el partido. Tapia. ¡Abram! Pelotazo largo. ¿Por qué lo tocan por abajo, digo yo? La juega hacia adelante. Carrillo. Le ponen el cuerpo para moverlo. Perú tiene el triunfo en el bolsillo. Esto se acaba, señores. Busca un compañero. La saca justo. Buen rechazo. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. El clan ministra Escueva. ¡Ay! Qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. No hace largo por arriba de todos. Lo veníamos anunciando. Allí está el cambio. Creo que el primer cambio no rindió demasiados frutos. El entrenador no encontró el desequilibrio que buscaba y por eso sigue ensayando varianza. Atención, va al centro, va. Quedando tan poco tiempo, hay que meterle la pelota al área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidades de llegar al empate. Alonso, lee bien la jugada y corta ese pase. Sin compromisos, la revienta. Gómez. La tira larga cerca del área. Abre el juego y lateraliza el ataque. Esto se acaba, señores. Últimos minutos adicionados. Va rechazando con ese pelotazo. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! Allí consiguió un tiro de esquina sobre el final del partido. Bueno, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. El técnico ha decidido poner un jugador rápido con la pelota. Quizás para romper la defensa por los costados o para aprovechar algún contragol. Amigos, esta historia se ha terminado. Ganaron por la mínima diferencia. Fue muy justito. Y eso se lo deben seguramente a la defensa, que tuvo un trabajo sencillamente espectacular. De manera muy injusta, terminaron quedándose con el partido. Una situación le resultó suficiente para ganarlo. Señoras y señores, en nombre de todo este equipo, muchas gracias y hasta el próximo partido. ¡Buenas noches! ¡Épica, hermosa jornada hemos vivido, pero ahora es momento de irnos! ¡Aldo! Debo decirte una extraordinaria tarea. Gracias por todo. Como siempre ha sido un placer, Claudio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.